Música Muy buenas a todos chicos, como están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a un nuevo video rapidísimo así de información recién salidita del horno con spoilers o posibles spoilers de la trama de Zelda Breath of the Wild 2 algo realmente interesante ya que hace un par de horas salió información del actor de doblaje italiano de Daruk el cual reveló varios puntos que podrían estar revelando detalles de la trama de Zelda Breath of the Wild 2 vamos a analizar punto por punto esta nueva información de donde proviene y lo que podría considerar para la trama y el futuro de esta esperada secuela es así chicos que sin nada más por agregar vamos a comenzar antes de comenzar subimos videos todas las semanas así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos muy bien antes que nada y antes de que me funen de donde viene esta información es oficial pues desde el todo no es oficial porque obviamente esto no viene de nintendo obviamente este tipo de cosas no van a salir de la de la boca oficial o de algún sitio oficial de nintendo no voy a mentirte pero el hecho de que provenga de un actor de doblaje en este caso el actor de doblaje italiano que interpreta a Daruk llamado Pietro Ubaldi pues creo que le da un poquito de peso esto fue esto fue revelado en una entrevista para un sitio web italiano precisamente llamado Lega Hyrule el cual es un sitio el cual es un sitio pues obviamente creado por fans pero dedicado enteramente a analizar y a comentar noticias y todo lo todo lo referente al universo de The Legend of Zelda pues bueno estos chicos de aquí de este sitio le hicieron una pequeña entrevista a este actor de doblaje llamado Pietro Ubaldi y la realidad de las cosas si bien no no habló mucho lo poco que reveló es bastante interesante y vamos a pasar a analizarlo primero que nada lo primero entre vamos a dividirlo en varios puntos lo primero que nada es de que afirma o dice que está dando voz a Daruk en el juego lo que pues podría decirnos que obviamente va a haber una especie de regreso de Daruk no sé si vayamos a tenerlo en flashbacks o como espíritu o algo así pero esto también podría dar entrada a que definitivamente pues regresaran los otros tres o sea háblese de Urbosa, Mipha, etc. también ha dicho que va a interpretar a un ancestro de Daruk dice que no recuerda el nombre pero dice que va a tener un poco un tono un poco más serio de lo que tiene Daruk hasta el momento o lo que se ha visto de Daruk hasta el momento obviamente esto nos dice varias cosas y nos deja así como que especulando mucho ¿no? sobre los posibles viajes en el tiempo que se han mencionado en The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 lo cual dejaría la puerta abierta a este tipo de cosas si bien puede que no haya viajes en el tiempo puede que aparezca a manera de flashbacks pero es realmente curioso que mencione que va a dar voz a un ancestro de Daruk como ¿por qué habría un ancestro de Daruk? no lo sabemos ya saben que se ha dicho mucho se ha hablado mucho sobre la trama de que podría haber viajes en el tiempo que el Link que estamos viendo no es realmente Link sino que es el héroe del antepasado de hace 10.000 años y cosas así y creo que el hecho de que esté hablando de un antepasado de Daruk pues podría darnos una especie de pistas de que podría ser así no lo sé ustedes díganmelo ¿creen realmente que el Link que estamos viendo ahorita no es que hemos visto ahorita con la tónica y todo no sea realmente Link y sea el Link de hace 10.000 años? tiene mucho sentido en cierta forma pero también está sujeto pues a distintas interpretaciones ¿no? es así que con estas dos pequeñas cosas que ha mencionado el actor de doblaje de Daruk pues nos ha hecho volar la cabeza sobre la posibilidad y de todo lo que podría significar esto para el juego y lo que se viene en el futuro no 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 o sea literalmente nos deja todo así como que dude what the fuck o sea como por qué va a haber un ancestro de Daruk o sea va a haber viajes en el tiempo vamos a retroceder en el tiempo lo vamos a ver a manera de flashbacks vamos a ver qué fue lo que pasó con Hyrule hace 10.000 años lo cual estaría bastante interesante porque como saben lo vimos lo que sucedió hace aparentemente dentro de lo que cabe lo que sucedió hace mil años con la con la era del cataclismo ¿no? que a fin de cuentas pues es una especie de spin-off o sucede en un universo alterno como quieras decirlo pero lo que sucedió hace 10.000 años no hemos visto realmente gran cosa y si va a haber flashbacks o cinemáticas o viajes en el tiempo creo que este antepasado de Daruk podría aparecer ahí esto también podría decirnos que a fin de cuentas el que sean elegidos tiene mucho que ver con los antepasados como que el ser un elegido el ser un elegido o sea de los cuatro elegidos de las bestias divinas viene por literalmente por línea sanguínea o algo por el estilo quién sabe también hay que ver si el antepasado de Daruk es también un elegido como Daruk no lo sé hay muchas cosas a poner en debate vamos a ver cómo se van desarrollando todo esto en los próximos meses lo único que hace esto de confirmar es de que por lo menos en la secuela de Brow the Wild está siendo doblada a varios idiomas incluido en este caso el italiano y muy seguramente va a ser doblado al castellano al español de España y al español latino vamos a ver eso quiere decir que ya se está trabajando en esto así que realmente va a viento de popa el desarrollo ya están trabajando en el doblaje y pues solamente nos queda esperar a ver qué más cosas se nos van revelando en los próximos días déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan ustedes de todo esto realmente creen que vaya a haber viajes en el tiempo qué opinan del antepasado de Daruk qué opinan de las de las pequeñas cortitas revelaciones que hizo el actor de doblaje todo déjenmelo saber ahí en la caja de comentarios tampoco se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que tengo aquí en el canal para ustedes tanto noticias de The Lane of Zelda como del universo de Nintendo y de los videojuegos en general y también de los directos de haber más información como esta yo se las estaré trayendo lo más pronto posible para que estén bien informados y pues nada chicos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy yo soy Lestat y recuerden que juntos somos Cultura Gamer nos estamos viendo en un próximo episodio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!